Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti Y de entender el fuego de otra llama Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad Donde la arena puso nombre a un desierto Y si vivió buscando el lado de... Bueno, ahora sí llegamos al final de otro programa de Marquemos un Norte Conjuntamente con la gloriosa Candela de Tacuarembó Siempre en lucha por dignidad, por libertad de expresión Y el jueves estaremos juntos con ellos Y bueno, también acompañaremos ese semanario Que sale allá en el centro norte del país Pero para todo el país Una alegría y un honor, sinceramente La canción que elegimos para el final es Vascoa de Inchala Es una grabación casera Con el grupo Vascoa de Inchala Un día que nos juntamos Que venían hermanos de diferentes lugares del continente Originarios Compartimos el ritual del mate Y bueno, cantamos entre todos esa canción Y ahí se grabó Grabación totalmente casera Y Vascoa de Inchala significa Levántate hermano Nada más ni nada menos Y acompañado con lo que es Nuestra hermosa luna El fuego Y otras cosas que nos comunicamos Como charrúas y originarios Hasta el próximo lunes Donde estaremos nuevamente invitándolos A que marquemos un norte Con la referencia que nuestro norte es el sur Dando visibilidad y agigantando las voces de las organizaciones sociales Y repetimos y no nos cansamos de repetir Que tengamos presente Que todo ser con aletas Raíces, alas, patas o pies Es un hermano Un fraterno abrazo para todos Y jalaná Inchala El fuego ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!